¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar una deliciosa bebida, estoy hablando de un delicioso, refrescante y natural salpicón de frutas. Acá es normal consumirlo en las ciclovías o un domingo cuando salimos a pasear al parque principal del pueblo de la ciudad, venden ahí en el parque, es súper fácil de preparar. Creo que es de las recetas más fáciles que he preparado, pero algunos de ustedes me lo estuvieron pidiendo, así que aquí se los traigo, espero que les guste y lo disfruten, así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son bananos, fresas, helado, mango, manzana, melón, naranjas, pera y sandía. Vamos a empezar cortando las naranjas, le vamos a sacar el jugo, esta nos va a servir para que el juguito quede más rico. Si están dulces, mucho mejor. Lo ponemos en una jarrita y vamos a ir cortando todas las frutas. Cortamos la pera, le quitamos la cosita de adentro, le quitamos las semillitas y la cortamos en cuadritos pequeños. Normalmente uno encuentra papaya y piña en el salpicón, pero nosotros no consumimos esas frutas, así que no se las ponemos, pero si a ustedes les gustan le pueden poner también en pedacitos. Vamos agregando todas las frutas a la jarra. Vamos a cortar de igual manera la manzana. La manzana verde me gusta mucho porque aporta un poco de acidez y queda súper rica. Y la agregamos también a la jarra. Pelamos el mango, la idea es que sea un mango que esté madurito para que le aporte más dulzura y no sea necesario después ponerle azúcar. Vamos a cortarlo en rodajitas y vamos a sacar también unos cuadritos pequeños. Las fresas las vamos a quitar las hojitas, las partimos en cuartos y vamos a dejar unas al final que nos van a servir para decorar. Y vamos agregando toda la jarra. Es necesario que tengan una jarra o una olla bastante amplia. El melón lo mismo, lo vamos a pelar. Le vamos a sacar las pepitas. Y lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Yo no les voy a dar cantidades porque acá en realidad es a gusto de cada quien que tanto le guste una fruta. Los bananos los pelamos y los cortamos en rodajitas. Y la sandía le vamos a quitar la cáscara. No es necesario que le quiten las pepas porque la vamos a licuar y luego la colamos. Yo voy a cortar un poquito de la fruta, es así sin pepas, para ponerle el salpicón. Y al resto la voy a poner a licuar con un poquito de agua fría. Si ustedes lo quieren dulce, en este momento le podrían agregar azúcar. Mezclamos bien todas las fruticas. Y ahora con un molinillo las voy a macerar un poquito. Solo un poquito. La idea es que suelte el sabor de la fruta y nos quede más rico. Voy a apartar un poco porque voy a hacer las dos versiones del salpicón. Vamos a colar el juguito. Listo, mezclamos. La idea es consumirlo bien frío. Se lo pueden dejar de un día para otro para que coja más sabor el juguito, mucho mejor. Servimos en vasos grandes. Acá serví el de jugo natural. Y a este lado, el que lleva gaseosa, la verdad es que conozco de dónde es originario o dónde es común tomarlo de esta manera. Y le vamos a agregar una bola de helado. Y listo, a disfrutar. Listo, así fue como quedaron nuestros deliciosos salpicones. Como ven, hicimos dos versiones, pero les voy a ser demasiado honesta. Yo no sabía que existía la versión de hacerla con gaseosa colombiana. Lo más normal para mí era que lo hicieran con jugo de sandía o como lo hacen en donde los venden, que es en la calle. Lo normal es que lo hagan con frutino de ese tropical, con esos sobrecitos tropicales. Pero la idea es hacer algo más saludable. Igual la fruta nos puede dar todo el sabor que necesitamos, así que vamos a probar. Este sí lo he probado muchas veces, pero este no, así que va a ser una gran sorpresa para mí. Vamos a probarlo. Está haciendo tanto calor y pues ustedes saben que grabar es un proceso súper largo, así que el helado ya se me derritió. Pero bueno, no importa, vamos a probarlo. El helado es totalmente opcional si lo van a usar. Les recomiendo que sea de vainilla o de leche. Vamos a probar. Ustedes no se imaginan el calor que está haciendo esta vaina, se me derrite todo, pero está tan delicioso para este calor. Se los súper recomiendo. De frutas me encanta. Vamos a probar a ver qué tal es la versión con colombiana. Listo, esta es la versión con colombiana. Vamos a probar. Está rico, no lo voy a negar. La verdad no sé en dónde es que lo consumen con colombiana. Si alguno de ustedes sabe o si en su ciudad lo preparan de esta manera me lo pueden dejar en los comentarios. Está rico, pero no me encanta con el gasecito. Pero de pronto, para salir del paso, tenemos fruticas picadas, le echamos una colombiana y queda bien. Pero yo lo recomiendo más con la frutica, con el jugo de sandía y con la naranja exprimida. Le da un sabor súper delicioso. Si ustedes de pronto no quieren ser tan saludables, le pueden poner un poquito de azúcar si lo quieren más dulce, pero me parece que así está perfecto. O si de pronto no tienen sandía, no consiguen sandía, pueden utilizar el sobrecito de frutino, pero no es lo ideal y si usan, pues usen de fresa uno rojito. Y yo pensé que la mezcla de la colombiana con el helado iba a saber raro, pero no sabe rico. Así que póngale el helado. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y ahora tengo TikTok, en donde estoy compartiendo diferentes recetas, diferente contenido al que publico por aquí. Así que si tienes alguna de ellas, me puedes ir a seguir. Seguro te encantará este nuevo contenido. Yo me voy a seguir tomando mi salpiconcito porque está haciendo demasiado calor. Pero antes te voy a dejar dos recetas deliciosas. Por acá te voy a dejar una avena tolimense y por acá una ensalada de frutas colombianas. Súper deliciosos para que vayas a verla. ¡Ay, Ash!